El Papa Francisco llamó a la paz y a la reconciliación en Myanmar, además volvió a pedir respeto para todos los grupos étnicos durante una multitudinaria misa en Rangún, en el tercer día de su visita al país asiático. Tras la misa en la metrópolis comercial de Rangún, Jorge Mario Bergoglio se reunió con el Consejo Supremo de Monjes Budistas en la pagoda de Kaba Aye, también en Rangún, donde los invitó a valerse de su sabiduría para curar las heridas provocadas por los conflictos que han dividido a Myanmar. En su reunión con destacados monjes budistas, Francisco pidió a los líderes religiosos que hablen con una voz para recalcar su compromiso con la paz y el respeto a la justicia y a la dignidad de todos los pueblos. El pontífice compartió el estrado con la líder Suu Kyi, así como con el presidente del país, Ting Ya, en la capital administrativa del país, sin citar directamente la crisis de los Rohingya, que ha centrado en los últimos meses la atención mundial. La mayoría de los cerca de 700 mil católicos que hay en Myanmar forman parte de minorías étnicas en las regiones fronterizas, donde varios grupos étnicos armados siguen en guerra con las fuerzas gubernamentales. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.